bienvenidos a mi canal mis queridos amigos virtuales donde quiera que ustedes se encuentren shalom aleijem hola a todos hoy traigo unas notas muy curiosas acerca del que ha sido galardonado varias veces por su supuesta labor sobresaliente en el área de espectáculos en méxico dentro del campo periodístico este personaje se llama adolfo infante a quien en adelante llamaré gus pues resulta que gus al observarlo en sus programas tiene grandes dificultades para la dicción tartamudea con frecuencia y tiene mucha dificultad para pronunciar un nombre tan sencillo como fanier o quizás el problema es de lectura y al no saber leer pues obviamente no sabe pronunciar estás dispuesto manuel josé a o más bien bryan frainiere que es tu verdadero nombre no correcto pero no se lo pronunció conmigo a brayan bryan panier panier ahora vamos a observar como gus es de complaciente con la gente según le convenga el 28 de septiembre este señor hace unas aseveraciones sobre una persona a la que dice conocer de toda la vida y van a ver al día siguiente cuando se encuentra con sus amigotes con los que no quiere quedar mal y cómo cambia radicalmente esta versión escuchemos a gus así así las cosas con la señora pati romani ahora yo yo quisiera saber qué tan cercana fue pati que es mi amiga y la conozco bien a pati romani toda la vida ella es no es periodista es escritora escribe guiones y es investigadora qué tan cercana fue a josé josé ahora escuchemos lo que gus dice el 29 de septiembre en su programa de pm pati romani que o sea claro a mí me cae bien pati romani no es mi amiga pero me cae bien pero yo no tengo conflicto con ella pero de dónde sale que iba a ser un libro de josé josé me entiende si lo que dice la romani que te lo diga a ti que te lo que se atreva porque lo va a tener que comprobar punto y coma es lo que dijo de mi hijo que no era hijo de josé ahora el pepe ahora el estado que no era hijo de josé que era hijo de no sé qué no se sabe en esa y por favor si te sabe josé josé te clonó y estamos en el chisme ese es el chisme tu comadre la señora esta salió de ahí lo tienen en el mismo programa para que se den cuenta como son de veraces estos periodistas ahora veamos como bus quiere hacer una llamada en vivo a patricia romani sin pedir su autorización comprometiéndola porque está en un programa en vivo de una manera abusiva quiere que la periodista le conteste cuando él quiere y bajo sus términos y así queda en el programa cuando romani me escribe me dice jamás he dicho que josé joel no sea hijo de pepe velo a decir aquí patricia está la cámara no 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 ya jamás por amor de dios que joel es hijo de pepe quien lo inventó fue otro youtuber no dale pues no digas que no soy tu amiga pues siempre te he querido de verdad vamos a hacer una cosa hago una pausa comercial hago una pausa comercial y enlazo con pati romani va regresamos en un momentito pati romani aquí en vivo porque pati se incendió la pantalla con lo que acabas de decir porque dicen que tú lo oíste decirlo romani no quiere tomar la llamada gracias pati sin comentario ándale pues pues algo similar a lo que hace bus en el programa hace el abogado de la señora noreña pero miren cómo le cae el señor bus a este abogado efectivamente es el daño moral ya presentamos nosotros el escrito inicial con todas las pruebas con todas las pruebas que son necesarias para para ganar este este proceso porque obviamente las consecuencias legales que por las manifestaciones que hizo esta alejandra pues tiene que tiene que reparar el daño la suma no la o no la vamos a mencionar eso lo va se va a ventilar en tribunales tiene que ser económica le marcamos ahorita la señora balos a ver si quiere llegar un arreglo para nosotros señor abogado anel y alejandra padrísimo sigan así dense con la cubeta por debajo de la lengua como que golpes bajos insultos piquetes de ojos si quieren una lucha en lodo también y que todo está para nosotros está padrísimo la realidad de la o sea porque a esto nos dedicamos a informar ese tipo vamos a hablar alejandra balos no si no donde está la seriedad del abogado no se supone que es una bueno debería de ser una figura si está llevando un caso legal y ponerse en ese plan yo creo que niños y niñas quién quiere que le levante estamos en méxico aquí las encuestas son a mano levantada quien quieren los niños de la prensa que le hablemos al ábalo seriedad señor abogado seriedad pero bueno ese personaje un payasito y diche una y diche dos pues ni más ni menos bus un payasito mentiroso luego de observar las grandes dotes de este periodista mexicano me despido de ustedes y nos vemos en una próxima ocasión quedó atenta sus comentarios muchas bendiciones para todos